Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches o felices madrugadas. Bueno, chicas y chicos, espero que todas y todos estéis bien, que os estéis cuidando y lo estéis pasando genial, que ya estamos muy, muy, muy cerquita de las fiestas. Y bueno, aunque estamos tan cerquita de Navidad, hoy os vengo a traer, bueno, es el tercer vídeo de colaboración con la tienda Craspire. Bueno, pues os voy a enseñar lo que he hecho con estos troqueles. No voy a hacer un tutorial, simplemente os voy a enseñar la decoración de algo que yo he hecho referente a este tema con estos troqueles, con los troqueles de Halloween. Ya sé que es Navidad, pero chicas y chicos, esto me llegó pasado Halloween y yo estaba haciendo este precioso y terrorífico álbum. Un álbum terroríficamente maravilloso para mí. Me encanta, mira. Bueno, os lo voy a enseñar así, aquí pone The Witcher, que es la hora bruja, aquí tenemos la brujita con esto, con, bueno, con eso que está cayendo por ahí. Y bueno, para empezar os voy a enseñar, disculpad los reflejos, esto es una shaker, la puerta es una shaker, la puerta es la puerta pirata que me regaló Merche, disculpad el reflejo, pero bueno, aquí dentro veis este título que hay, bueno, esto se mueve, son arañitas, uy, perdón, que se mueve todo. Bueno, son arañas, vale, aquí como veis donde está, aquí hay unas plantas, aquí hay unas tumbas, por la calavera, por el ruido, los murciélagos y aquí dentro, aquí hay este troquel de Happy Halloween, vale, es este troquel, este troquel es este que está aquí. Y bueno, chicas y chicos, os lo voy a enseñar así por encima, ya os haré un álbum, un videíto especial para este álbum, pero bueno, es un álbum pop-up, deciros que me ha encantado hacerlo, me ha encantado, todavía no está acabado, eh, como veis en la parte esta de aquí me falta el colgajito y varias cosas, pero bueno, yo os lo quería enseñar para hacer la colaboración, puesto que he utilizado estos troqueles. Bueno, pues como os he dicho, aquí, vale, aquí, este es este troquel de Happy Halloween, me ha encantado. ¿Qué más? Bueno, abrimos, yo os lo voy a enseñar, ya os digo, por encima, no lo voy a abrir, ya os lo enseñaré en otro vídeo que os lo enseñaré entero. Bueno, lo que sí os voy a decir es lo que he hecho con cada, veis, aquí se abre, todos son pop-ups, ¿vale? Pero eso os lo enseñaré, ya os digo, en otro vídeo. ¿Qué he hecho aquí en esta página? Pues mirad, en esta página he hecho una shaker, una shaker, ¿vale? Mirad, es una shaker, no sé si se ve, con este troquel, con el de trucotrato, ¿vale? Con el de tricotrate, ¿vale? Y el fantasmita. Bueno, pues he hecho esta shaker, que como veis le he puesto un imán y va sujetando estas páginas, ¿vale? Esto se abre, se abre, pero ya os digo, o sea, algunos sí que los vais a ver porque no me queda más remedio, pero ya haré un vídeo donde podáis verlo mucho mejor, ¿no? Bueno, pues, es que como no me acuerdo lo que he metido, aquí vamos a abrir para que veáis otro. Ah, no, no, este, este no os lo abro, porque aquí no hay nada de, vamos a ver, aquí, aquí, sí, vale, aquí abrimos, abrimos esto, ¿veis? Aquí volvemos a tener, a ver, esperadme, porque ahora no sé dónde lo he metido, uy, que se me cae todo, de verdad, ¿eh? Tanta, tanta historia le he querido meter, de verdad, ¿eh? Tanta historia le he querido meter, que entre el bulto que me hace, pero bueno, chicas y chicos, ¿veis? Aquí, que pone Happy Halloween, pues, vuelve a ser este troquete. Eh, os lo voy a enseñar así, porque, ¿vale? Así lo, lo veréis, queda chulísimo, queda muy, muy, muy chulo, ¿vale? Eh, entonces, eh, cerramos, no, aquí no hay, no. Ahora abriremos el de la hora bruja, el de la hora bruja, como veis, bueno, aquí son las doce menos cinco, faltaban cinco minutillos, aunque ya había pasado. Y abrimos, y aquí hay este pop-up en honor de Reme, de Memeditos, que aprendí a hacerlo de ella, y desde entonces es que en todos los álbumes lo coloco, porque me encanta, es este pop-up, mirad, se cierra así, se abre, y bueno, como veis, aquí, aquí está la casita, aquí el arbolito, aquí murciélagos, aquí hay otro arbolito que he colocado, aquí un murciélago, que es el, el de la casita, ¿vale? Es este, este es este, de la casita, de verdad, que queda súper chulo, mirad, es monísimo, y queda guapo, guapo, de verdad, que queda muy chulo, bueno, a mí me encanta. Bueno, pues es este troquelito, a ver, qué más, qué más, qué más, que no me acuerdo así, mirad, con este, este de la palabra bu, ¿vale? Que lleva las calabacitas, ¿qué he hecho? Mirad, este es otro pop-up, ¿vale? Es un pop-up que yo le he puesto un imán, aquí se puede poner una foto, ¿vale? Le he puesto un imán, aquí, para que cierre, aquí lleva una araña, porque, eh, esperaros, así, ¿veis? Esta araña la he cogido y la, 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 le he puesto, es de goma eva de esa gordota, le puse el, el imán, le hice un agujerito, se lo introducí, para que quede todo recto, ¿veis? Y le puse el glossy, por encima, entonces, se abre, mirad, es que este pop-up es, mirad, se abre, cerramos, esperad, esperad, porque es que de verdad es que me tiene loca, mirad, y sale una araña gigante, gigante, gigante. Y, como veis, aquí están las calabacitas, que yo las he recortado, son estas calabacitas, ¿de acuerdo? Son estas tres calabacitas. Entonces, ¿qué he hecho con el resto? Bueno, vamos a cerrar, que a veces se queda un poco atascado, pero, ¿veis? Z, 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 se abre y está la araña ahí. Para atacar, bueno, lo vamos a cerrar, porque le vamos a poner a su amiga aquí, y es este troquel, que yo le he recortado. Bueno, ¿y qué más he hecho? Pues, mirad, ¿veis aquí la palabra buh, con estos fantasmas terroríficos, pero súper majetes? Bueno, pues es esta palabrita, que yo la he recortado, igual que he recortado las calabacitas, porque no me convencí a poner todo el título, pero, bueno, se puede poner entero, se puede poner así, la palabra buh. Y, a ver, ¿qué más? Pues, creo que aquí no hay nada más. Y... Y ya está, chicos y chicas, hemos acabado muy, muy, muy prontito, ¿eh? Muy, muy prontito, porque, claro, los cuatro, los cuatro troqueles que me envió, me envió Craspire, pues, bueno, los he utilizado, chicas y chicos, mirad esto que chulo, ¿eh? La vuelta así y todo, ¿vale? Los he utilizado, pues, como, como veis, para hacer esto. En otro vídeo ya os lo enseñaré por dentro, más detalladamente, pero, bueno, ya habéis visto. Aquí, aquí está la casita. Bueno, ya os he dicho, ¿no? Aquí, aquí hay lo de Halloween, ¿vale? Lo de Happy Halloween. Aquí nada. Aquí no hay nada. Aquí, ya os he dicho, hay la esta. La de truco trato, que es una shaker que se quita, que después aquí detrás se puede poner una fotito tranquilamente redondita, ¿vale? Y, bueno, pues, chicas y chicos, espero que os hayan gustado las cositas que he hecho, bueno, o en la decoración que he utilizado estos cuatro troqueles de Craspire. Espero que les guste a los señores de Craspire. No he hecho un vídeo porque, la verdad, imaginaos para hacer el álbum el tiempo que podría tardar y lo que he tardado, o sea, es que sería imposible. Entonces, pues, para haceros una shaker, que ya sabéis todas cómo se hace una shaker, pues, la verdad, he pensado que os enseñaba ya algo de la decoración en la que yo he utilizado los troqueles para daros unas ideas. Y, bueno, sin más, espero que os haya gustado deciros que os dejo en la cajita de información el descuento de, a ver, os voy a decir por qué es que, de 5 dólares. Si ponéis la palabra huecas 5, a ver, disculpadme, eh, si ponéis la palabra huecas 5, tenéis 5 dólares de descuento por cada 40 dólares que compréis en caso de interesaros. Y si no, daros una vueltecilla por la tienda porque Craspire, además de los sellos y el lacre que son especialistas y tienen de todo, pues, además, también ahora encontraréis un montón de troqueles chulos para hacer. Y nosotras que hacemos scrap, ya os digo, aquí tenéis la prueba de uno de ellos, o sea, el Happy Halloween. Espero que os haya gustado, a mí me han contado, y nada, aunque sea un videíto corto, pues, chicas y chicos, es lo que he hecho. Y ya os digo, no me iba a poner a hacer el álbum porque hubiese tardado lo que no está escrito, pero sí la decoración, porque yo estaba esperando para poder hacer la puerta. Quería haber hecho algo con vosotros, pero de verdad que me hubiera resultado imposible. Entonces, creo que enseñándoos en qué lo he utilizado, pues, creo que es más que suficiente. ¿De acuerdo? Bueno, chicas y chicos, pues, con esto me despido. Hasta prontito de todas vosotras y todos vosotros. Un abrazo y un besazo enorme, que os quiero un montonazo. Y muchísimas, muchísimas gracias por seguir aquí conmigo. Un besito muy grande, nos vemos pronto. Venga, agur, adiós, hasta luego. Besitos, adiós, adiós, besitos. Adiós.